Espérenme, espérenme. Yo fui al parque, con la Conchita todavía. Pero yo por eso me vengo a disculpar. Yo fui porque me estuve aquí a trabajar y sabiendo que sí tenía que ganar. Quedan boquitos y me quedaban. Sí, sí, sí. Por eso. Igual que yo también. Igual que yo, una disculpa. Yo no puedo salir de Naya. Yo soy... A veces lo tengo yo solo. Pero la cosa es que... Ella es otra cosa y yo soy otra cosa. Nosotros vivimos juntos. Sí. Pero la cosa es que vamos a salir. Estamos juntos en todos lados estamos. Sí. ¿No te fuiste para donde Charly? Ah. ¿No te fuiste para donde Charly? Ahí te mire yo en el grupo. Ah, sí, sí, sí. ¿Para donde Charly se fue? Sí, por eso. Porque ya no podía salir. Por eso me fui para el grupo. Entonces por eso... Pero ni caso los hizo a nosotros cuando pasamos. Cómo no. A él sí. A él sí lo vi. Y me disculpen completamente porque yo no... Bueno, Katy ya lo leí. Ajá. Siga, siga, siga. Es que aquí está ahí. Venga. Siga. Dicen los amigos... De que yo sin... Sin Nuria. Sin Nuria. Sin Nuria. Buenas tardes. Saludos, saludos. Sin Nuria. Sin Nuria. Vacilo Vergón. Sin Nuria. Sin Nuria. Él siempre se va a donde lo invitan. Si no voy yo siempre él va. Y si voy... Lo mismo salimos. Cuando Nuria va conmigo... Mira esta risa le va a ver. Cuando Nuria va conmigo no me deja vacilar en ningún lado. ¿Y cuando estás solo si vacilas? ¿Ah? Ahí sí. Sí, dice, ve. Vacilo. Pero no le engañas. ¿Ah? Pero no le engañas. No. Es que vacilar es una cosa y engañar es otra. Engañar. Pienso yo. Ajá. ¿O no? Solo... Yo solo voy a bailar. Ajá. Nada más. Pero... Engañar nada. Nada de eso no existe. Ella sabe. Ella tiene todos los videos. Es cierto. Ella trabajando y ella trabajando. Ya tengo todos los videos. Saludos a Nuria, dice Katy. Nuria, pero... Hola, hola. A usted la veo algo estresada. ¿Qué le está pasando? Sí, me duele la cabeza. Y eso cuéntenos, Nuria. Es que no sé, pero desde hace tres días tengo perdón en tu cabeza. ¿Y por qué? Quizá de tanto estrés, de tantas preocupaciones, porque ya se me acerca una cosa bien para vivir. Sí. Vaya, Nuria. Pero... Este... Eh... ¿Usted se siente mal por los problemas que tiene ahorita con Messi? No... ¿O no tiene problemas? No, gracias a Dios ya pasaron los problemas. No, gracias a Dios ya pasaron los problemas. Ya... Somos amigos. Dejale tomar. Dejale tomar. Dejale. 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 Ya, tranquilo. Ya, problema ya no tengo con Nuria. Ajá. Ya le dije que me... Ya que me... Ya que me deje... Mira. Que me deje... Un tiempo con otra persona para yo estar sola. Ajá. Ajá. Y ella que pase el tiempo solita. Mira, te vas. Jejeje. ¿Cómo que te deje un tiempo estar? ¿Cómo? Con otras mujeres. O sea que le estás pidiendo permiso para poder tener ahorita. Permiso. Que sinvergüenza. Y... No, pero es que está tomado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nuria, ¿y usted qué dice? No, también deja. Mira. Más que le enoja. Messi, ahorita Nuria... No, no puede estar... No le enoje. Ah. No le enoje porque... Imagínate. Sí, sí. Ella cae con un dolor de cabeza fuerte y... Acá pasamos. Pasamos un movimiento un poquito y... Y lo vamos a... Mantipar así. Porque... Si a él no le molesta demasiado, ni a él me molesta demasiado. Solo la vas a la casa y ahí... Yo me... Me retiro completamente. Para que... Amortiguemos el... Supeñito. En el camino. Cuéntenos, Nuria, qué problemas tiene. Cuéntenos, de verdad. Así, así ya cabal. No, yo tengo un problema personalmente, don Dimas. Y... No lo puedo decir, perdón. En... No, no, está bien, está bien. Va. No lo cuente. No, pero con... No, pues... No, pues... Yo no sé, no sé por qué él está hablando eso. Yo no dejo que hable. Para mí no hay ningún problema, pero yo no... La verdad que no sé por qué está hablando esas cosas. Porque para mí no hay ningún problema. hasta que no hay ningún problema. No, no hemos peleado, no hemos dicho nada. Voray... No sé por qué está hablando de esas cosas. La verdad que no entiendo yo, porque yo ven o llover en trabajar. Desde ayer empecé a trabajar, porque mi patrona va estar ocupada toda esta semana. Es que, hay publica... de otra parte y este pues vengo de trabajar pues si yo vengo con mi dolor de cabeza y más le vas a poner el dolor y le dije yo a él me voy a disculpar con don Dima y después nos vamos por el cuarto le dije yo a ver si le vas a tocar vamos pues me dijo pero de tener problemas con él ahorita no hay un problema yo no sé por qué está dando ya por qué no ha tomado ya te pegaron los tragos es que la cosa de que a Nuria no le conviene estar imagínate en México va comenzando a trabajar hace poco entró a trabajar ayer y ya se siente mal o sea por qué se ha estresado algo está pasando ahí algo 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 que no me cuadra algo está pasando pero yo claramente le puedo decir la realidad neta yo he tenido complicidad con ella también pero yo trato la manera de amortiguar todo lo que pasa con ella ¿por qué amortiguar? o sea que voy a recibir los grandes problemas no la cosa es que yo no quiero la cosa es que yo no quiero ¿serio? usted está haciendo la víctima ahí la víctima no no soy víctima yo soy una persona sensata de que se golpean golpean ¿vas a contar? ya que llegaste a ese punto ya que llegaste a ese punto ya que llegaste a ese punto ahí quería que llegara ¿has maltratado a Nuria vos últimamente? Nuria cuéntenos ¿ha habido algún maltrato físico? no pues gracias a Dios que no él puede tomar y todo pues pero él no me anda tratando mal a veces a mí me agarra pero a veces ya por lo mismo que yo estoy pasando quizás el mismo estrés, el mismo cansancio y el mismo el trabajo, el trabajo gracias, gracias, muchas gracias quizás por eso es que a veces mi estrés y mi cólera lo que yo siento es mucho por dentro a veces no aguanto y a veces me cachimbea a mí explota una media cosa que le pega ¿Messi dijeron en un video que ayer la golpeó? no, ella lo golpea al revés pues ella le pega en un video dicen que él la golpeó a ella no, Messi dice que ella le pega ah, ¿por el video? ajá, allí pero eso no lo hagan mirar porque si la golpeé porque ella me pegó en la cara y a mí no me gusta cuando me golpeó digan la verdad aquí en la calle nunca me ha pegado no, en la cara le golpeó a usted dice y después a ella le contestó a usted sí, pero no fue gravemente él solamente me agarró las manos para que no siguiera ajá sí, pero yo como le digo yo usted es mi pareja, yo soy su pareja pero y muchas cosas él anda hablando con todas las personas en una pareja, en una sola pareja le digo yo a él que no se haga mirar esta cosa esta cosa usted yo sí yo soy enojado yo y al frente de ustedes sin cámara no te dejas mangonear de nadie cuando me sacan de cero me sacan el diablo yo soy otra cosa gracias a dios no me pasé con ella es que la tienes que cuidar ella me pegó una cara me pegó una trompa y yo tuve que actuar cuando me tuve que actuar y hago otra cosa y me dice pero ella está embarazada uno dos, está enferma ella no puede estar recibiendo maltrato es que yo maltrato no le doy ni físico ni verbal no yo no para encima de ayer para amanecer hoy en la mañana déjame ir porque tengo que ir a el otro ¿qué es lo que hizo? o sea otra cosa ella 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 yo no yo no ayer no peleamos ayer no peleamos ayer no peleamos porque no estás mintiendo ahí estamos mira Messi no quisiera ir a la alcohólica ¿no? ¿cómo no? la cosa que sí la ah pues hay que lo meter a un albergue varios alcohólicos te voy a albergue allí donde vivimos nosotros ahí está una a la esquina así está la señora que vive a la parte de nosotros dice usted es la problemática gente por acá pues no me gusta la gente la vecina deja de estar contando es la problemática todo cuando anda abuelo este niño porque se enoja no, yo no me enojo porque la gente se mete en la vida de uno tu vida es tu vida y la vida es mía vos sos mi pareja yo soy tu pareja pues deja de andar hablando con los chabredillos porque no somos mujeres hombre ay, Dios se pone a hablar con la vecina pero ni yo que soy mujer me pongo a hablar con la vecina la vecina y ella anda para arriba y para abajo yo dormida yo mi mamá nunca me enseñó a andar así casi, casi, casi casi subí a la segunda planta porque me mojó toda la ropa porque llovió y ayer fui a lavar llegué a lavar tuve que subir a la segunda planta un día de Conchita subí a la ropa la torcí bien porque me mojó incluso que mojada llevé esta falda porque la torcí bien y este pues solo porque dice que subí la grada fui y me saludo Conchita buenos días que anda haciendo se me mojó la ropa ay, maldita por lo que dije que ando en casa, en casa te lo dejas dormido te vas, dices pues si hoy en la mañana como a las que me dormí pero gracias a Dios yo llegué a este plan a mi trabajo me dejó dormido y yo todo medio toda la carita me la ve y para yo pienso a trabajar vos también lo que analizo acá y no soy psicólogo a trabajar lo que veo acá y analizo permítame vamos a vamos a platicar acá y lo que estoy analizando y no es necesario ser psicólogo para para comprenderlo ajá Nuria está muy mal porque no te ve como decimos en buen salvadoreño no te ve manteca aquí no te ve estilo que te querás superar no ve nada entonces y solo tomado con eso más Nuria eso le está afectando a Nuria primero porque está embarazada segundo psicológicamente ella se siente mal se ha estresado está estresada porque ella ha comenzado a trabajar y ve de que vos igual en la tomada más grande si es posible pienso yo yo creo que ahí está el problema de Nuria ahorita mira completamente mira ahí te voy a decir una gran cosa mira pues y te lo digo como amigo yo te estimo mucho mira 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 pero porque este ha terminado el ritmo y comenzaste con el ritmo con el comentario con ritmo y sabor voy yo voy empezando otra realidad ella no quiere no quiere que trabajes no, no quiere que me vea por otro lado entonces y ahí estamos planteando con Vexi con Vexi con Vexi y estos comentarios reales nada más vaya a ver de vitaminas a Messi vitamina en la cerveza no, no, no ese bolado no es bueno para mí hasta tembloroso anda de la goma tomado anda es que ya no he tomado pero agua agua congelada estamos ahí por eso yo digo yo gracias por el comentario que ustedes están haciendo porque le cae bien a uno y ese live completamente de él entonces definitivamente usted no andaba ayer allá no, yo no yo trabajando solo él se fue de parranda solo Messi fue de parranda solo yo fui de parranda te fuiste como mirar a las pitufinas no pero yo diría que oí a las pitufinas y salió corriendo antes de decir el pencazo mira te fuiste como Will Salgado de Choto de Choto no, efectivamente la pitufina me estaba tocando completamente como dicen ¿cuándo? hoy no, ayer dice y me pego unos besos y que no ahí está y Joel no dice nada no dice nada Joel ahí no, pero gracias a Dios no no saltó bien grande esta mujer es que le enoja la enoja respétala respétala me buscan me buscan si pero tenés que respetar a Nuria vaya, ves no, si en el video yo vi en el video yo vi en el video don Dimas de que la mujer esa como lo busca me quiere provocar a mí para que yo caiga en la trampa de ella quizás ella me quiere ver en Bartolina o me quiere ver en otra cosa pero los ojos de ella nunca lo van a ver porque ella me amenazó con un hijo de ella me dijo que me iba a echar al hijo de ella ¿quién? la pitufina un día aquí en el parque me amenazó ¿pero y por qué y no ella es casada? me amenazó con un hijo de ella y me dijo a mi hijo le voy a decir me dijo y lo que me han dicho que el hijo es otra cosa y yo gracias a Dios no tengo mis hijos por eso por lo que tienen por acá entonces ella me anda provocando me anda provocando porque el video que yo vi ayer es que ella lo buscó ayer lo andaba siguiendo y lo andaba siguiendo y el que le corrió pues yo quería hablar con Joel y quería hablar con ella que los problemas ya no se hagan más grandes porque yo no voy a caer en la trampa de ella porque no tengo esto de aquí no lo tengo aquí tengo a mis hijos ella no puede hacer eso pero la mujer que come huevo como dice que come gallina que pone huevo huevo no huevo ajá que pica huevo nunca se le quita la calentura que anda pues entonces ella no se conforma con el esposo martes martes